Y quien le habla, soy el presidente, vicepresidente Sebastián Benzi, tesorero Horacio Giraudo, secretario está Santiago Biker, con Dolores Coup. En la tesoría también la va a acompañar Marcela Antieni, que es de Patín. Y bueno, los otros integrantes son todas sus comisiones, como para así armar un grupo, para trabajar todos juntos. O sea que está conformada con toda la distinta gente de las subcomisiones. Por supuesto, bueno, también para atender después las necesidades que cada deporte o cada subcomisión tengan y que también se unan en este carácter común de seguir trabajando por la institución. Ya estamos todos juntos trabajando, veníamos trabajando todos juntos. Yo creo que hay que ir corrigiendo algunos errores que hemos tenido durante estos años. Yo ya vengo de varias gestiones, de vicepresidente y de presidencias de fútbol infantil. Se conozco todo lo que es el movimiento de las subcomisiones. Y bueno, estamos trabajando todos juntos para ver cómo seguimos en este año que nos toca el grupo nuevo. Bien, bueno, ¿cómo se encuentra en estos momentos la institución? ¿Qué proyectos de rápida realización tienen previstos? Uno de los proyectos es modificar un poquito el salón central, que ya que tenemos algunas cositas de arreglar, el ciclo raso, vamos a tratar de trabajar un poco por el tema de los eventos. Estamos tratando de terminar la cocina, que fue empezada en la gestión anterior. Y bueno, seguiremos nosotros ahora con todo el tema de vajillas, cocina nueva. Bueno, trataremos de trabajar para darle mejor servicio a la gente, que es uno de los puntos más débiles nuestros. Y bueno, también empezar a disfrutar de este salón que le hemos puesto aire acondicionado, frío-calor, la cual también estamos tratando de trabajar todos juntos en varios proyectos. Por ejemplo, el fútbol tiene todo lo que va a ser iluminación nueva. El CAN tiene su certamen argentino con la finalización de los baños nuevos, que ha llevado tiempo y mucha plata. En lo que es volei, femenino y masculino, también están trabajando en el tema de gimnasio, junto con Patín, que es otro sector. Así que bueno, entre todos juntos trataremos de seguir nuestros proyectos, de la cual es un proyecto a largo plazo. Bien. Ya que el secretario también tiene una parte de arquitectura, entonces trataremos de hacer un proyecto a largo plazo. Y bueno, este año que tenemos esta gestión, trataremos de hacer lo que más se pueda, ¿no? Bien. ¿Por cuánto tiempo van a sostener esta comisión? Nosotros estamos hasta el 30 de marzo, hasta la Asamblea Nueva. Y bueno, después seremos cambiados de reelecto, una de las dos. O tal vez pasarán a otro. La verdad que la misión nuestra es, después de estos 94 años que ya tiene el club, tratar de brindar cosas nuevas porque estamos en alto crecimiento. El club tiene crecimiento en varios sectores y bueno, hoy estamos teniendo falencia en algunos puntos, como ser baños dentro de la instalación, pintura, modificar varias cosas para que todas las subcomisiones se sientan cada vez más cómodas. Bien. En ese proyecto está la comisión nueva y bueno, de a poco trataríamos de mejorar. Ya hemos empezado con algunas cosas, así que bueno, dentro de un tiempito más se van a ir viendo otras, ¿no? Por supuesto. Tiene una característica muy importante la institución que tiene varios sectores, porque así como tiene patín, tiene un circuito de motos y de karting, y obviamente el fútbol que tal vez es el atractivo mayor, ¿no? Tiene diferentes sectores realmente diferentes y bueno, y que cada uno tiene su predio, su cancha, su gimnasio, ¿no? Y todo eso debe tener un mantenimiento bastante costoso e importante. Sí, sí, cada uno tiene su sector, incluso Bochas también tiene su estado interprovincial dentro de Poco, también es un sector que también tiene su gente, y bueno, estamos cada uno con sus gastos, sus cosas, cuando trataremos de la comisión central colaborar entre todos y trabajar juntos entre todos, ¿no? Yo creo que la misión es trabajar juntos para que todos crezcamos, ¿no? Y no hagamos ranchos aparte, como dicen, ¿no? Sabemos que el fútbol es un sector donde por ahí más gasta, lo que tiene más profesores. Claro. Y los otros también lo estamos tratando de colaborar también, o sea, no es fácil ejercer la presidencia o el grupo trabajar con siete comisiones juntas, ¿no? Claro. Trataremos de ser lo más colaborativos posible dentro de las comisiones para que todo funcione, ¿no? Bueno, esta comisión central tiene muchos trabajos también, lo que va a ser la fiesta de la cerveza, tiene proyectos grandes donde hoy vamos a tener participación de todos, también tenemos la suerte de estar con Argentinitos, que también Progresista va a ser su sede, hay delegaciones confirmadas para este club, de la cual vamos a estar trabajando distintos otros años, este año se va a dar de comer también a algunas delegaciones que ya nos han pedido, o sea, van a trabajar todas las comisiones, de la cual todas van a participar en su sector, mientras nosotros acá dentro del club ejerceremos algunas posiciones de que todo le vaya bien, ¿no? Por supuesto. Bueno, ahora a seguir trabajando. Lo decía usted, no fue fácil conformar la comisión, pero por suerte hay muchas ganas. Sí, también hemos creado una página en el club donde ahí están todas las informaciones, pueden entrar a la página y ver todos los eventos que va a haber durante el año, información de cena, de peña, el viernes tenemos una peña. Bien. De fútbol infantil, de la cual este, no, perdón, de fútbol mayor, de la cual el club va a estar colaborando y va a haber una pantalla gigante como para que se vea el partido de Argentina, así que por ahí partidos hoy 20-30, vamos a tratar de que el que viene a la peña se sienta tranquilo y estemos brindando las mejores de las cosas como para que se haga una peña bien, ¿no? Por supuesto. Bueno, y está en camino los 100 años también, que eso no es un dato menor. Estamos por cumplir los 25, bueno, falta poco los 100 años, ¿no? También es un desafío muy grande, que falta muy poco tiempo y esta comisión, por lo menos en este año, tratar de hacer una buena gestión como para pensar en los 100 años, ¿no? La idea es que el club tenga una vista distinta, una imagen distinta y, bueno, estamos trabajando para eso, ¿no?